Dirigentes del sector transporte de carga pesada alzaron su voz de denuncia por la competencia desleal de empresas que ofrecen servicios logísticos en Nicaragua. En la situación si realmente hay una preocupación del sector por la competencia desleal que se está acentuando cada día más en nuestro país en materia de transporte y efectivamente las empresas de logística que normalmente son empresas de papel que alquilan una oficina y se ponen a ofrecer servicios de transporte a nivel nacional. En su mayoría algunos han sido funcionarios o trabajadores de algunas extranacionales que conocen este negocio y normalmente cuando salen de esas empresas pues lo que hacen es instalar una oficina y conocen algunos generadores de cargas y empiezan a ofrecerles los servicios de transporte de carga a nivel nacional e internacional. Y se ha acentuado esta competencia desleal porque todas estas empresas como no tienen ninguna inversión en transporte, no tienen nada, ellos están peleando entre ellos mismos por los fletes y están esperando que vengan los extranjeros y buscar cómo mandar las cargas con el menor precio, pero sí afectando con franqueza todo el sector formal de transporte de carga a las empresas donde nosotros también estamos viviendo esa situación del sector formal e informal porque las empresas tenemos responsabilidades, tenemos oficinas, cumplimos con las leyes, pagamos impuestos y este tipo de empresas logísticas pues lo que hacen nada más es cobrar una comisión, en algunos países les dicen coyotes, coimeros, de ese tipo y lo que están afectando es la economía del país y el empleo de los nicaragüenses. Altamirano explicó que ahora corresponde la colaboración de las autoridades para la solución de este conflicto. Pero ahí lo que están haciendo es destruyendo la inversión que tenemos nosotros los transportistas en cada una de nuestras empresas y destruyendo el empleo nacional y eso le corresponde a las autoridades, al gobierno de la república, velar por la seguridad de las inversiones. Entonces eso tiene que resolverse, tiene que darse un tratamiento, nosotros creemos que todo mundo tiene derecho a trabajar, creemos que debemos de competir, pero en igualdad de condiciones. No puede ser este tipo de competencia deslegal porque yo instalo una oficina, yo empiezo a ofrecer los servicios de transporte a quien sea, voto los precios de los fletes y después empiezo a contratar extranjeros que ya vinieron a este país. Ese problema se está dando en todo Centroamérica.